Se realizó en el aula magna el acto de colación de grado de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, en el que se otorgaron los títulos a siete nuevos licenciados y licenciadas en arqueología. Durante el acto se pudo disfrutar de un baile de tango a cargo de estudiantes de la escuela. Luego el rector, ingeniero Oscar Arellano, tomó juramento y otorgó el diploma a los egresados. Asimismo, se otorgaron diplomas al mejor promedio a la licenciada Luciana Moreira y al mérito académico a la licenciada Sofía Ferreira. La directora de la Escuela de Arqueología, licenciada Laura Roda, enfatizó que los egresados tienen que desempeñar su profesión con sabiduría y capacidad de escuchar y expresó sus deseos de que puedan obtener una salida laboral acorde a sus sueños.